Lo más difícil de 10 preguntas es el libreto. Por eso, yo no tengo la capacidad de entrevistar a ciertas personas, porque no sé lo que le voy a preguntar. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, esta tarde que nos regala. Yo quiero presentarte este momento a Correa, a su familia, a Planes, Proyectos, Finanzas, Salud, bendícele de manera especial este proyecto y todos los que le emprendan. Este lugar que nos recibe, bendícele también. Y que esto sea de bendición para todo aquel que lo vaya a ver y escuchar. Amén. Amén. Es primera vez que iniciamos de esa forma el meneo de Correa. Y está una de las figuras que me empujó, sin saberlo, a hacer este tipo de contenido. Está con nosotros Junior Cabrera. Ah, hermano, una gran felicidad compartir contigo en este momento. De la romana para el mundo. Así es. ¿Sabes qué fue por ti que yo empecé a hacer esto, Junior? ¿De verdad? Sí, man. Porque yo creo que el primer video viral que se hizo tuyo fue el de Peña Suazo. ¿Verdad que sí? Sí, un clip que él hizo de que el aire no se paga, etc. Ajá, un clip de Peña. Se hizo viral. Después empecé a seguirte y ver. Y me di cuenta que es tan bueno hacer contenido sin buscar el clip Bay, sin buscar controversia, solamente que la gente conozca del invitado. Gracias por eso. No, para mí es un regalo. ¿Verdad que lo que humildemente hayamos podido hacer, pues sea de motivación para otro programa? Lo cual a mí me llena de muchísima alegría. ¿Tú comenzaste en qué tiempo? ¿Hace 10 preguntas? 2019. Pero no fue 10 preguntas tal como lo conocemos ahora. Yo estaba en la cama de mi casa y la persona que tenemos creencia, ¿verdad? Sabemos que el Todopoderoso usa fórmulas y cosas para hablarnos y decirnos ideas a nuestras oraciones. Y yo recibí la voz que dijo las 10 mejores orquestas. Y yo hice ese listado de lo que para mí eran las 10 mejores orquestas de merengue. Fue un texto en Facebook el cual el maestro José Rafael Sosa publicó en su blog y luego lo puso acento. El mañanero lo leyó y bueno, se armó un lío. Yo hice un videíto después en Instagram y comencé a hacer videítos de diferentes cosas. Por ejemplo, la historia de Giuseppe Verdi, que en el conservatorio los rechazaron y terminó el conservatorio llevando su nombre al final de la historia. Entonces, todo ese videíto de Instagram que yo subía, un día dije, bueno, yo tengo un canal aquí que se llama No Dejes de Perseguir Tus Sueños. Yo voy a comenzar a subir esos videos ahí para que no se pierdan. No solamente dejarlos en Instagram. Entonces, comencé a subirlos y en la pandemia dije, déjame entrevistar a mis amigos músicos, a los artistas que quieran conversar conmigo sobre las preguntas que yo quiero hacerles, las cosas que yo quiero saber. Y comencé con Patricio Bonilla, el trombonista, y Otoniel Nicolás, el percusionista. Sí, comencé por StreamYard, algo parecido a Zoom. Entonces, grababa, bajaba los audios y los videos y los sincronizaba. Luego de eso, comencé a hacer, hice la entrevista de Ramón, la de Boni, Frankie Arias, y comencé entonces con la idea del conversatorio de qué pasó con el merengue, donde tú estás en el número ocho, creo. Yo estoy en uno con francés. Exactamente. Está Américo Celado, me parece. Así es, así es. Entonces, ahí comencé con Quinito, que fue mi primera entrevista de estudio, y el resto es historia. ¿Hubo una que se dañó, que tú no la pudiste subir, que fue la de Boden? La de Boden... Que lo hiciste en vivo hace poco. Sí, que fue por Zoom. Yo dejé, mira, Fulton Vázquez, dejé... Fulton es de Eddie Herrera. El compositor, sí. El compositor de música, y fue del frente de Eddie Herrera. Sí, sí, también, también. Boden y Fulton, yo los llamé y le pedí disculpas. Le dije, miren, vamos a posponer el lanzamiento de esta entrevista, porque no me gusta cómo se ve. Y al final pudimos hacer ambas entrevistas y pude saldar esa deuda. Esa deuda. Tú hablas... Me encanta tu canal, porque uno aprende mucho. Dime tus mejores cinco trabajos tuyos. Porque tú hablas mucho del trabajo de los demás, pero la gente no sabe tanto de Junior Cabrera. Ha ido buscando, investigando, cuando escucha que comentan... Pero tus mejores cinco trabajos, que tú te sientas orgulloso de esos cinco trabajos. ¿Tú hiciste arreglos? Arreglos. Ok. Yo hice 21 temas para Eddie Herrera, por ejemplo. ¿Cuál es el que tú más has hecho? El que más arreglos le he hecho. De hecho, Eddie tiene un detalle maravilloso conmigo, que es que en esos temas, en algún momento del mambo, o de saxofónio, o de trompeta, él dice Cabreja. O sea, no dice mi apellido como es. Es como él me llama, Cabreja, con J. Entre esos está Demasiado Romántica, Demasiado Niña, Amante Prohibido. Bueno, y la lista es enorme. De ahí, Sergio Vargas. Tiene como 12 temas que yo le he hecho. Por ejemplo, Bala Perdida. Eres Bala Perdida. Ese tema es arreglo y composición de un servidor. Y también tengo dos temas en los álbumes que han ganado Latin Grammy. Sí, eso te iba a decir, tú tienes Grammys. Sí. Y también tengo a Fernandito Villalona, que yo le hice en el 98 un álbum, que se llama Nací para Cantar, que ese tema es Tetejada, de los que quedaron antes de eso. Y de ahí yo tengo un tema que se llama Te Amo Solo, que también es arreglo y composición. Tú que estás en un gancho con unos temas del Majinbe. Sí. Que te tomaron. Sí, sí, sí. Mira, esa es una historia increíble que yo la descifré. Tú sabes que por la falta de experiencia, yo estoy grabando con el Majinbe. Yo sabía que el tipo es un personaje querido, un artista querido por todo el mundo. Y todo lo que genera su carrera, pues tiene un interés para diferentes áreas de la industria musical. Entonces, él tenía un tiempecito sin grabar y nos acercamos para, se me acercó para hacer el tema Laura No Está, que funcionó bastante bien del cantante italiano. Entonces, en ese proceso, grabamos unos otros temas, ¿verdad? y Laura No Está comenzó a sonar en la radio. Y producto de eso, pues la gente del Goro de la Semana se me acerca para hacerme una entrevista en ese proceso. Entonces, yo responsabilizo y se lo dije a él y él dice que fue que el de AT se le cayó. Bueno, ahora te digo eso. A Diz de la área yo lo responsabilizo porque él fue con la cámara y un camarógrafo lo estudió y me hace una entrevista que yo nunca la vi. Él luego me mandó un clip de YouTube donde yo hablo y Fernandito habla de mí. Pero yo nunca, de hecho, pasé una... En el área nunca la viste. Yo pasé una vergüenza porque llamé a mi casa, a la Romana, y le dije a mi mamá y a mi hermana, voy a salir en el Gordo de la Semana y le dieron la nueve de la noche y la entrevista no salió. Por eso nunca más he vuelto a decir en mi casa que voy a salir porque, tú sabes, me puede pasar eso. Entonces, el caso es que al terminar la entrevista, Díster me dice, mira, cópiame un audio, alguna canción de fondo para nosotros poner en la entrevista. Ahí estaba el gancho. Yo le copié. Laura No Está y Atravesando Frontera de Regis Lora, el locutor que estaba en Universal en ese tiempo, eso era lo que yo quería, esa canción. Al ratico suena Atravesando Frontera en Radio Universal porque Laura No Está ya estaba sonando y me llama el Mayimbe como dos días después y me come vivo. O sea, me da mi boche con toda su razón, ¿verdad? El sistema no puede salir ahora, me va a tomar Laura No Está, que estamos trabajando en Laura. Con toda su razón, porque yo a él no lo culpo, pero mi falta de experiencia caí yo en ese gancho. Entonces, Díster después me llama, mucho tiempo después, después que sale lo de Franklin, y me dice que a él se le cayó el DAT en el piso. O sea, y que otra gente lo tomó. Yo le doy el beneficio de la duda, pero en el juicio él es el primer sospechoso. ¿Tu estudio estaba en La Romana o tiene mucho ya en Santo Domingo? Estaba en Gas, pues. Estaba en Gas. Cuando lo tuve. Tú eres un hombre joven. ¿Cómo que tú estás de los años 90 trabajando música? No, yo tengo 53, digo 52. Sí, tenía 20 y pico de años. Sí. Yo tenía 30 años todavía. Y ya estaba trabajando música a ese nivel. Bueno, mira. ¿Cuándo comienza, como tú dices en 10 preguntas, ¿cuándo Junior Cabrera se da cuenta que tiene el don para la música? Desde los 9. Mi abuela, mi testimonio comienza, mi abuela llevándome a la iglesia de San Pablo de La Romana. Y ahí conozco yo a mi hermano Fermín Amador, que es el gordito que canta en Alfareros. Él ya era director del coro en ese tiempo y yo comencé a hacer mis pininos tocando algunas cositas. Ya cuando termino el colegio, yo en mi mente, lo que tengo es, bueno, yo pasé por el batón ballet del colegio, por todos los coros como pianista o bajista y cuando termino el colegio que entro a la, tú sabes que en el cuarto bachiller había, no sé si existe eso todavía, hay una reunión con el psicólogo antes de tú graduarte. ¿Qué tú vas a tomar? ¿Qué tú vas a hacer? Y cuando yo entro al salón, el psicólogo me dice ¿qué tú haces aquí? Porque evidentemente era lo de la música. En ese tiempo conocí lo que era Berkeley College of Music en Boston, donde muchos dominicanos ya habían dado testimonio de su excelencia y a diferencia de Julia en Nueva York, que es una escuela más clásica, más de música clásica, yo entendía que Berkeley era la universidad que me podía ayudar. Yo apliqué, me dieron media beca, me aceptaron, hice dos arreglos a lápiz, yo manejaba el tema de los secuenciadores, que son los aparatos donde tú haces música y las computadoras y los programas, pero para ver tu talento, esos profesores necesitaban que tú hicieras tu arreglo a lápiz y bueno, fui aceptado y tuve la bendición de poder estudiar producción musical en Berkeley. Yo regreso en el 94 a República Dominicana, aquí a República Dominicana y pongo un estudio de grabación en Gasco en la Socorro Sánchez frente a Profamilia. Los primeros años fueron difíciles porque tú dar el servicio como arreglista cuando nadie te conoce, no es lo mismo que poner un anuncio de venga a comprar pollo y frito. Porque es un trabajo caro. Claro. Un trabajo caro y tú no podías ponerlo en manos de alguien que no fuera a funcionar. Te preguntan qué tú has pegado, qué tú has hecho y sin nada que hacer se me ocurrió la brillante idea de asociarme a unos compositores que conocí en Escacedón, en la Sociedad de Autores. Entonces... Estaba comenzando en esa época. Sí. Yo comencé a hacerle demos a los compositores, a los que querían y yo hice cuatro mil demos en todo el proceso. Esos demos, ellos se los llevaban a los artistas y los artistas escuchaban las canciones con un arreglo ya terminado. Nadie quería los arreglos. Todo el mundo cogía la composición, pero nadie quería los arreglos. Hasta que el toro, Gerardo Díaz, por eso digo que es uno de mis padres musicales, escogió una de esas canciones para un proyecto que se llamaba Ultrabanda. De Ultrabanda, yo le grabé cuatro temas a los toros band, incluyendo una canción que es autoría mía que se llama Aquí se hay hombres, que fue un fenómeno de popularidad en la romana y allá fue que el toro la escuchó. Y de ahí pasé a Eddie Herrera, Sergio Valga, Wilfrido y todo lo que te mencioné ahorita. ¿Tú trabajaste con Don Johnny Ventura? No tuve el honor, aunque tuve un detallito de su parte una vez, que fue que aquí vino Eduardo Verástegui, un actor mexicano que estaba haciendo carrera musical en ese tiempo. Yo no conocía a Don Johnny y él, a la solicitud de Eduardo, que le preguntó por un arreglista para hacer la versión merengue de un tema, creo que se llamaba Vivo la locura, por ahí tengo yo el CD todavía con las voces. Don Johnny Ventura le dijo, yo te recomiendo a un muchacho que se llama Junior Cabrera y Eduardo Verástegui me dijo esa historia. Esto es un 10 preguntas versión Correa. La primera vez que escuchaste un tema tuyo en la radio. tú sabes que cuando yo estudiaba en el colegio yo viví esa experiencia temprana porque mientras mis compañeros andaban de rumba por toda la ciudad yo estaba en mi casa con una grabadurita de cuatro canales haciendo jingles y haciendo canciones para la emisora. hay un jingle de una compañía de fotos un estudio fotográfico que se llama Pronto Foto de La Romana que todavía creo que usan el jingle mentira hasta hace muy no sé hoy día verdad porque puede ser que ya no lo esté pero hasta hace muy poco yo llegué a escuchar en la radio de La Romana el jingle de Pronto Foto ¿Andado por ti? No por personas que en ese momento lo grabaron entonces yo no tengo un recuerdo de esa primera vez porque fue que crecí con cosas ya en las radios de mi pueblo de hecho el ejemplo que te puse de aquí seis hombres de los Toros Van fue eso un chico de La Romana llamado Meiji Martínez hicimos varios inventos y cosas canciones que ya yo oía de manera temprana pero sí sé que fue una gran emoción esa primera vez tú estabas en una orquesta allí en La Romana yo tenía la super banda la super banda que fuimos a donde corporan recuerdo y ese fue un momento difícil para mí ¿por qué? porque hicimos el primer tema recuerdo yo que cuando llegué a Color Visión estaba mi papá Vertico Sosa con Nuria Piera en el escalón ahí muchachos ven para acá ¿cómo tú estás? que fueron Vertico fue muy amigo de mi papá o sea cuando él iba a La Romana mi papá era músico pero tenía un negocio de vender cerveza Milton Super Cerveza que fue muy famoso en La Romana entonces ahí llegaron presidentes bueno todo el mundo se paraba en La Romana a comprar pasteles o cerveza cuando antes de bajar para el pueblo no estaba todavía la la no existía entonces esa presentación de la super banda donde corporan tocamos primer tema era Junior Cabrera y la super banda y viene corporan a hacer como la entrevista del medio y era como por motivo de la fiesta patronal de La Romana y me pregunta corporan entonces ¿en qué fecha se celebran las fiestas? yo sin tener idea de la fecha yo sé que en agosto ¿verdad? a 31 pero en ese momento yo estaba pendiente era de los metales que no se fueran a meter a desafinar entonces yo y le hice señas y uno de los muchachos dio la respuesta pero fue para mí o sea me acabaron en ese momento no te sabes cuándo es la fiesta exactamente no había redes sociales pero como quiera yo sentí la presión por suerte Junior familia casado hijos casado sí tengo tres hijos un varón de 18 hembras de 14 y 13 inclinados a la música talento tienen pero están por el deporte los tres los tres una cosa tú estudiaste en Berkeley tú mencionaste no recuerdo con quién fue que fue roommate tuyo en Boston ¿quién era? Alberto Santana Alberto Santana Albertico Santana fue saxofonista de Rasputin por muchos años tú no dejaste entrevistar a Rasputin no ¿qué artista se fue que tú dijiste wow me hubiese gustado tener una conversación porque viendo todo lo que tú has hecho digo me hubiese gustado a mí te voy a dar uno yo soñaba con ver a Anthony Río contigo sí tú sabes que con Bonnie Cepeda me pasó una cosa nosotros grabamos la entrevista de Bonnie y Bonnie se para de la silla y me dice tú no has entrevistado a Ventura a Johnny Ventura y yo le dije no yo no he hecho el acercamiento y me dice Bonnie vamos a hacerlo yo le dije ok vamos para allá pasó como un mes y salió esa terrible noticia de la partida de Don Johnny y la primera llamada que yo recibí fue Bonnie Junior tú oíste eso y yo no me diga nada a mano Don Johnny Don Johnny Ventura hubiese sido maravillosa otra entrevista que la 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 época de su muerte y el programa es súper distante ni siquiera estaba tan cerca como la de Johnny hubiese sido para mí de gran bendición entrevistar a Julie Ruiz Don Julie Ruiz wow tú entrevistaste al hijo hizo un especial de Don Julie y el hijo habló Don Julie es el arquitecto del sonido del merengue como nosotros lo conocemos hoy día sin Don Julie quizás no hubiésemos tenido el mismo sonido y lo maravilloso Don Julie fue un psicólogo un padre un amigo para toda la industria del merengue para todos y por ejemplo tiene cosas responsabilidades como por ejemplo Cometa Blanca de la Orquesta Internacional de Ramón Orlando cuando el cantante termina de cantar el arreglo manda los saxofones para para pero él oye un piano abajo que está haciendo entonces él toma la decisión de quitar los saxofones la primera parte y suena ese tumbado que los pianistas todavía estamos tratando de caerle atrás sin permiso del dueño del tema lo consensuaron o sea lo hablaron pero pero es pero es una iniciativa de como esa y muchas otras tratándose de él al que él se lo dice dice bueno es Julie que está Julie yo siento como que reabotó 80-90 sí sí le tocó le tocó muchas muchas cosas yo tuve la experiencia de trabajar con él aquí verdad de hecho cuando yo me iba para la universidad yo recibí apoyo de dos personas apoyo de esas palabritas que nadie te dice pero que para un niño o un joven son significativas de una de esas personas fue él que yo vine de la romana a grabar algo con un amigo y él era el técnico en ese momento y yo le dije don Julie mire yo tengo este proyecto y él me puso la mano en el hombro y me dijo tú puedes y yo me lo creí don Julie yo veo tus entrevistas que ya don Julie yo trabajé poco tiempo con una orquesta con el fin de irme para Nueva York y quedarme ilegal y yo conocí a don Julie fue Vertico Sosa el director de ese de esa producción y había una canción de doña Rosa Pontier falleció doña Rosa también hace mucho doña Rosa Pontier había una canción nuestro fue Vertico Sosa estaba si después que yo crecí yo dije yo estaba dentro de tres monstruos de madrugada en Herrera trabajando y no sabía que eran esos monstruos entonces otro monstruo que se nos fue que yo hubiese disfrutado mucho una entrevista con Fermín Fermín Cruz claro Fermín Cruz tú hiciste una entrevista con alguien ahora que habló de que Fermín lo alejó de la calle a ese muchacho no recuerdo con quién fue Marcano con Marcano y yo viendo la historia de Fermín da pena ha pasado mucho eso con los músicos músicos muy talentosos que la calle se los se los traga sí sí las historias son infinitas de músicos que que no han podido eh eh superar tú sabes el tema de las adicciones tú como cristiano has tratado de ayudar a alguno de esos músicos en un momento dado con una palabra un consejo un vamos a hablar llámame a la hora que sea tú sabes que cada vez que uno tiene la oportunidad yo personalmente eh siempre tengo una 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 palabra para para alguna persona que yo pueda sentir que tiene la necesidad lo que yo trato muchas veces es de no hablar y predicar con el ejemplo yo tuve la experiencia de 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 conocer a Fermín y de y de grabar con él y viví eh esa situación que él tenía de hecho primera vez que digo esto una vez yo estaba en Enca y me tocaba un turno con él para grabar y a la hora de de la grabación de la trompeta que era lo último que se grababa tú grababas piano, bajo, percusión, tambora, saxofone y la trompeta de último eh él llegó eh en un mal estado de salud y me dijo Junior mira yo no puedo grabar y yo le dije no no te preocupes eh eh ven después hacemos otro turno y al final yo terminé grabando con 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 otro trompetista y le había pagado pero realmente era más triste la situación que tú sabes eh que que tener que perder el tiempo en el estudio o cualquier cosa así pero fue una situación eh triste yo creo que para toda la industria musical perder a Fermín y perder su sonido que para mí y para muchos ha sido uno de los mejores sonidos de trompeta era tan bueno Fermín si si era muy bueno lector a primera vista y el sonido cuando cuando tú estás grabando un instrumento y pone varias personas en este micrófono y una comienza a hablar de una manera o sea para poner un ejemplo con una voz gruesa y el equipo no tiene ningún tipo de ecualización tú te das cuenta y tú dices ese sonido es especial ese era Fermín ese era Fermín eh saxofonista favoritos a mí me gusta el maestro Crispín Fernández creo que el sonido Crispín por encima del sonido él te le da una cherry al pastel y es el que él te da un una paleta diría una paleta de colores el saxofón se toca hay una figura que se llama fraseo que es la manera que tú tienes de tocarlo por ejemplo yo te puse el ejemplo del mambo de Cometa Blanca por ejemplo para va para pira esa es una forma y él puede decir tatatatita él tiene ese don de escoger el mejor fraseo para los merengues por eso yo le digo el maestro de los jaleos hablando de otro maestro el maestro Manuel Tejada se dice que en los 80 le tenían miedo los trompetistas los arreglos de Manuel si Manuel viene con una influencia quizás de de otras de otras músicas y creo que es uno de los responsables de modernizar el merengue de traer colores no solamente con los metales con el tema de los teclados con los drum machines creo que como yo se lo dije en su intro de la entrevista es responsable de dividir el merengue en dos un antes y un después de Manuel Tejada ¿cómo hace Junior Cabrera un arreglo? ¿qué es lo primero que te llega te llega a un tema? sí no lo escribiste tú te llega a un tema ¿qué es lo primero que hace Junior Cabrera con ese tema? escoger la composición tiene que gustarme la canción yo debo de 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 saber por intuición si la canción es buena o es mala eso muy poca gente creo que lo tiene pero yo trato de que por lo menos a mí la canción me gusta y que yo pueda sentir que puedo aportarle al arreglo lo segundo es una voz guía alguien tiene que tararear la canción eso yo lo pongo en mi computador con un clic ¿verdad? entonces comienzo y anoto los acordes de la canción si es un merengue por ejemplo comienzo a tocar a tumbar más o menos alguna idea hasta que hasta que cuadro la canción una vez de eso una vez después de eso yo hago una base sencilla de percusión por ejemplo ponerle unas congas como decimos medio de computadora para saber que la clave está bien y no se cruza y a partir de ahí yo comienzo a trabajar ideas de introducción y de mambos y ya cuando está listo el artista lo aprueba pues entonces se hacen las partituras se hace una guía por ejemplo yo grabo una guía de percusión que dice tal tema con dos un do y arranca el tema la secuencia digo los cortes la mayoría de los percusionistas leen música que tú le puedes entregar la partitura pero a mí me gusta hacerle una una guía de de voz y me gusta enviarle la la canción para que lleguen al estudio con la canción aprendida nunca lo oyen pero yo lo hago tú haces tu parte yo hago mi parte percusionistas tamboreros vamos a ponerlo en tamboreros chocolate chocolate miguel montaz cuchi excelentes toditos yo hice un especial de guireros creo la batalla de la guira la batalla de la guira ahí está papá guira creo papá guira con su personaje si eh muchísimo eh talento eh este que toca con los rosarios eh no era papi no el que está ahora el que está ahora que son hermanos si se me fue el nombre pero me lo voy a me voy a acuerdar voy a poner ahí el nombre Junior te he visto tu ha hecho especial de como se hace un mereño y te lo pregunté en radio en el difunto programa de su cuenta porque tú no grabas el piano en arreglos tuyos yo lo hiciera en el seguro aparta mira yo lo hago los arreglos son tantos y el piano son tantos yo lo hago yo lo hago pero si yo tengo si Ramón Orlando Valoy está vivo y disponible y me coge la llamada y y y y de paso hay un piano acústico afinado olvídate que yo no voy a grabar piano que lo haga Ramón que lo haga Ramón que lo haga Ramón Ramón para mí es el mejor pianista de merengue del planeta no de merengue del planeta y también le mete duro la salsa verdad pero quien no haya tenido la experiencia verdad de tenerlo en un estudio de grabación con una partitura con con un piano y que él te diga dime que tumba tú quieres y te da 18 19 20 25 versiones de cosas que se le puede poner y que son chulísimas no sabe de lo que estoy hablando porque es una experiencia maravillosa el maestro tenemos 40 y pico de años diciendo que es el mejor en si la internacional fue la mejor orquesta de merengue que ha pasado o es que la gente está acostumbrada a decirlo y lo ha dejado así no no es fue fue la mejor orquesta de merengue fue la mejor orquesta de merengue porque antes de ahí existieron Big Bang por eso yo no me caliento con la Santa Cecilia con el maestro porque eso era Big Bang pero la internacional como orquesta moderna es un antes y un después de merengue porque bueno como yo digo quítale el nombre al pianista quítale el nombre al bajista todo lo que pasó ahí revolucionó el merengue para siempre y además esos eran los tipos que grababan todo porque por ejemplo volveré en la internacional no relaciones sí esa es la internacional lo que pasa que lo conocimos después con cantantes como se llaman llamados Ramón Orlando verdad pero esa esa base que está ahí esos instrumentos que está ahí ¿Papadero estuvo en la internacional? no no Fermín sí creo no estoy seguro de Fermín pero quien tocaba era Crispín Crispín que quizás y el papá de Diomedes también tocaba exactamente y el papá de Tulile también tocaba Riverita porque la internacional tiene varias varias etapas a la que yo me refiero es donde estaba Cataray donde estaba Kaki Miguel Opeña Grippín Luisín Edgarito en la guira Joey Nicolás en el bajo y Ramón Orlando en el piano esa es la internacional pasemos a Alfareros a los media Alfareros Alfareros está rumbo a cumplir sus 30 años no sé cuándo sale esto pero estamos presentando nuestro álbum número 8 para mí el mejor trabajo que hemos hecho yo como productor me graduo de productor porque el baterista de ese álbum es un señor que se llama Vinny Colayuta que es considerado el mejor baterista del mundo la última vez que lo vi estaba con Steam en Alto de Chabón digo la última vez que lo vi en vivo porque lo vi cuando grabamos en Los Ángeles entonces eso para como yo digo para la hermana Pancha no tiene ningún valor pero sí para para mí para la industria musical a los músicos que yo le he dicho eso mira grabé con mine ¿qué? ¿y cuánto te cobró? y es pesado o sea es una es una Disney World musical 30 años se dice fácil y tomando en cuenta que Alfarero no ha estado pegado como se ha pegado en sus momentos altitas cristianos que suenan muchos momentos y desaparecen pero se dice fácil pero ¿por qué cosas ha pasado Alfarero para mantenerse 30 años vigente? nosotros hemos recibido un premio de Dios porque el ministerio no se ha desintegrado no nos hemos matado por la misericordia de Dios porque mil cosas nosotros hemos hecho más que en un momento no hemos podido desencantar discutir entre nosotros pelear por la fecha de un lanzamiento por la por la selección de una canción pero la única explicación que yo tengo es que la gracia y la misericordia de Dios nos ha permitido mantenernos todo ese tiempo 30 años 8 producciones otra vienen 2 preguntas que son preguntas robadas de 10 preguntas el espectáculo más complicado para hacer y trabajar que ha tenido Alfareros momento más difícil en Tarima bueno alto de chabón alto de chabón económicamente económicamente alto de chabón porque eso nosotros regamos más de mil carpetas pidiendo patrocinio y al final se hizo con una mamá de uno de los muchachos prestándonos tanto Víctor 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 mi papá musical mi papá mayor musical me consiguió un álbum de bachata con Joseph Fonseca que me lo pagó bienvenido yo lo yo cobré yo fui a sentarme con bienvenido Rodríguez y yo iba con mi mente de 500 mil pesos para hacer el álbum salí con 325 pero advirtieron el caso es que ese dinero yo lo puse en su totalidad para hacer el concierto de alto de chabón la unidad móvil que no voy a decir de dónde es que fue la última que pudimos contratar se quedó por gasolina a mitad de camino pero llegó no teníamos para contratar un fotógrafo y el maestro José Rafael Sosa fue con su camarita cubrió el concierto y el lunes después salió en la primera plana de todos los periódicos que quisieron publicar esa nota que él hizo eso es a República Dominicana si lleva ya es una otra cosa espectáculo más que te sentiste más confortable más contento de que Alfareros hizo tal cosa Bogotá noviembre 2018 cuando recibimos el Grammy el al otro día viajamos a Bogotá a la arena el Movistar Arena Movistar totalmente lleno 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 totalmente lleno y llegamos con con esa alegría tú sabes de ese premio y recuerdo una cantidad de obispos y sacerdotes que me abordaron para hacerme la pregunta de la experiencia pero ese día fue no 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 fue por el por el Grammy en sí sino por la la alegría que todos teníamos pero fue Correa que mira todo estaba en su sitio las pantallas nadie se equivocó el público se sabe a las canciones nos dieron todas las todas las cosas técnicas que necesitamos los teclados o sea todo un sueño tú sabes porque a veces tú vas a lugares que tú pides por ejemplo un piano específico y tú dices ahí este aceite de este tipo pidiendo un piano tal lo que pasa es que los sonidos de las canciones están programados con horas verdad de preparación y tú ya tienes tus cosas montadas entonces por eso técnicamente tú pides ciertas cosas pero para mí ese ha sido el concierto noviembre 18 Arena Movistar 18, 19 fue justo al otro día dos días después de lo del gramo tú viajas con tu piano o no yo lo pido yo viajo con una computadora que tiene los sonidos los sonidos básicos y los conecto de manera MIDI o USB y ya los los tengo ahí es complicado trabajar ese tipo con ese tipo de calidad en República Dominicana con ese nivel de exigencia de calidad cuesta cuesta porque hacer cosas de calidad implican costos y presupuestos entonces cuando tú exiges para dar una buena presentación musical eso representa costos y una vez ya no esta gente son careros eso es insoportable no piensen en eso y nosotros como ministerio hemos tenido que sacrificar esa parte de la calidad o sea o bien o no las emisoras cristianas apoyan al farero es el momento de explicarte que el mundo cristiano y el mundo católico son dos mundos totalmente diferentes nosotros hemos tenido apoyo evangélico cristiano en las emisoras nosotros en nuestro tiempo del 90 el 99 nos pusieron el bipéame y por ejemplo la de ellos y Esteban pusieron si está perdiendo la fe sin problema ahora el evangélico ve al católico como satánico como un demonio o sea esa es la mentalidad de lo que le inculcaron a ellos como como niños vean no todos hay evangélicos que que abrazan yo tengo amigos pastores que ven que reciben en sus iglesias a lo católico ahora el evangélico comenzando con el asunto de Lutero se separó de la iglesia católica por protestar por un sinnúmero de cosas entonces la música católica está en un nivel muy primitivo a diferencia de la música evangélica que no hay culto donde no exista la música entonces el nivel que se le da la atención que se le da la inversión que se le da es a 100 años luz de diferencia ¿tu hogar era cristiano o tú deciste cristiano después? ¿vienes de un hogar cristiano? sí, sí mi abuela siempre fue una mujer de fe yo pregunto porque al entrar en la música en los años 90 que había muchos temas de vicios en la música popular dominicana ¿no hubo miedo en tu familia de que ese muchacho en la música trasnochándose de madrugada sitio de bebida? cuando yo anuncié que yo quería ser músico lo que se se veía era como que los músicos eran eran borrachones y que entraban a la casa puerto rico de la romana por la parte de atrás bebiendo ron y que ese era su mundo pero yo entiendo que mis padres y mi abuela mi familia sacó una buena nota con el tema de la formación porque ya yo en la universidad haciendo trabajo o sea no en la universidad sino estudiando en la universidad haciendo trabajos para personas y yendo a estudios en Boston yo llegué a entrar a consolas o sea a ver encima de consolas como diría Boruga super paciente ahí abierto y te dijeron hey va a querer no estoy lleno o sea y en la universidad hacia afuera lo fu manchu y yo nunca tuve ningún tema con eso de tentación y de vacío existencial que me llevaran a eso llegaste a tomar alcohol alguna vez me llegué a tomar mi cervecita sí porque tú sabes que como te dije mi papá vendía cerveza milto super cerveza y las Calvers que era una cerveza amarga que nadie nadie la quería él cuando hacíamos cumpleaños o algo o algo del colegio nos daba esa cerveza esa era la cerveza Carlsberg es que se tomaba cinco pitoneado pero pitoneado pitoneado las Carlsberg yo claro dejaron de traerla por eso porque no se vendía porque se bebía así que se iba a cotar claro no había forma con eso se te ha armado algún pleito de la super banda o sea llegó a armar algún pleito tú tocando sí 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 claro varios varios pleitos en la piscina de la romana había un lugar a la salida y llegamos a ver varios varios pleitos tú tocaste aparte de la super banda alfarero hace 30 años has tocado a nivel popular con otra orquesta en Boston en Boston toqué con varios grupos y recuerdo a Miguel Ángel y la orquesta de selección en ese ese grupo sí en un grupo de allá que todavía existe estaba pensando Miguel Ángel que estaba con Daridari sí pero ese ese otro de hecho Papo Cadena hoy día toca con ese grupo y de hecho Miguel Ángel el director del grupo es que me lleva a Papo Cadena a New Jersey porque es cerca de Boston que ellos están y me lleva a Papo Cadena en su carro ese día en la entrevista en Elizabeth New Jersey yo me la gocé Papo Cadena tú sabes que 10 preguntas ha hecho algo importante en el conocimiento de lo que vemos en el programa es que son figuras que tú no sabes quién es lo ha visto en televisión cuando da su camarazo y te das cuenta que tienen tantas historias cada uno el caso de José Lucía fue que tú hiciste algo sí también José Lucía que no sabía que se le daña un nervio él era guirero inicialmente y un nervio se le complicó y tuvo que cambiar de instrumento así es no sabes que pasaba eso sí sí y te puede pasar yo diría que con cualquier instrumento con el piano tú tienes tu mano asegurada también igual que Michael Miguel como Michael Camilo perdón tú sabes que Sergio Yor me hizo esa historia que él tuvo un accidente y de las cosas que se le afectaron fue la mano que él tuvo así de perder movilidad en esa entrevista con Sergio George él menciona perdón señores tengo una gripe sabrosa y ahora me oí me oí como como muy raro él menciona lo de las adaptaciones la opinión de Junior Cabrera de adaptaciones y fusilamientos que no es lo mismo bueno yo soy pro música original cueste lo que cueste y estoy totalmente de acuerdo considero válido que tú como artista que arranque hagas tus adaptaciones o tus fusilamientos y de un momento en adelante pues comiences a hacer tu repertorio pero al final cuando tú cantas la canción de otra persona tú estás promoviendo los royalties y la figura de ese artista por eso estoy totalmente de acuerdo con el maestro Sergio George él habló de dañar o quemar quemar que hablo del ejemplo de Perú que en Perú dijo están quemando demasiado y va a llegar a un punto en que no habrá espacio para crecer él hablaba del crecimiento del crecimiento de un género musical como la salsa alguna persona no le gusta que le digan salsa dominicana pero lamentablemente se le siente ¿por qué se le siente perdón? ¿por qué se le siente que no es boricua que no es neoyorquina que no es colombiana la salsa? tiene que ver tres factores para mí el sonido no son quizás consolas como se graba en Nueva York o en Puerto Rico el tema de la calidad y los equipos segundo la velocidad y tercero la influencia rítmica porque yo le siento a la música un brincaíto de merengue yo con todo con el mayor de los respetos que no está mal porque al final es lo que nosotros somos yo siento la salsa venezolana y le siento el tumbado de albóndiga de de la dimensión latina mucho trombón incluso los adolescentes tú sientes que tienes influencia será por eso que nos pasa igual que la primera salsa que se pegaron que fue un Víctor Valle que fue el primero que comenzó a grabar salsa en esta nueva etapa porque Víctor Valle mucha gente quizás no lo recuerda pero fue el primero que grabó salsa en una orquesta de merengue fue Sansón Batalla con Wilfrido será por eso la influencia de que él se fue por ahí se pegó vámonos todos por ahí yo creo que sí al final cada músico cada país ejerce su fuerza y su influencia en la música que hace yo siento que a la de República Dominicana le ha faltado eso de temas originales y el tema del brincaíto de merengue quizás hacerlo sin vergüenza o con que se note que se note a propósito porque yo creo que cada cada país cada género tú tienes que ponerle las cosas de tu país para poder ser diferente la entrevista más difícil que ha hecho Junior Cabrera ya sea porque el invitado es complicado porque las respuestas no eran coherentes yo tengo mi favorita en cuanto a eso la entrevista más difícil más complicada que ha hecho Junior Cabrera yo tengo varias te puedo mencionar a Elvis Clase por ejemplo que fue el trompetista de tuvo con la Coco sí fue orquesta joven y Coco Van tú sabes yo en mi caso no sé cómo tú te manejas aquí yo necesito 50 minutos mínimo porque al final cuando tú entras a YouTube y tú ves que una acusadura entrevista a fulano de tal 20 minutos algo pasó entonces a mí me gustan mis 50 minutos feliz con una hora súper feliz con una hora y 20 y maravillosamente con hora y media o sea esa es mi mentalidad lo que a mí me gusta entonces son más de 10 preguntas como todos sabemos y yo tengo un template un template con ya con preguntas que yo voy a hacer fija momento difícil momento más feliz etcétera etcétera la pregunta y voy por media hora yo dije hay problema entiendes porque para que el invitado hable quizá el invitado está cómodo está haciendo su historia pero yo le pregunto en qué momento tú te das cuenta que te gusta la música no cuando yo estaba en el colegio y ya no te desarrolla no te dice ya yo voy por la cuarta pregunta y voy en el minuto 3 la más satisfactoria Cuco Valo esa duró mucho dos horas y media esa duró sí yo me fui de viaje la fui escuchando llegué dormí en el avión llegué la vi en el hotel mucho dos horas no hablamos tres horas pero salió salió al aire dos horas y media y qué es lo que más me impresionó de donde de Don Cuco esa entrevista yo intenté hacer aquí en República Dominicana cuando llamé a su oficial de prensa me dijo que no que ya no se podía que él se iba y yo dije bueno en algún momento será el equipo de grabación y set que yo consigo en New Jersey a mí me gusta como se ve yo dije algún día yo voy a yo voy a intentar tirarle allá tirarle allá a través de de uno de sus hijos de Ray que me escribió me dijo Junior cuando te voy a entrevistar papi yo no vamos a coordinar donde que él está en Persilvania ok vamos a hacer y comenzamos a hablar con él yo hablé con él y todas las cosas yo le ofrecía hasta un transporte para irlo a buscar y irlo a dejar al final Correa Don Cuco y su esposa manejaron dos horas para llegar a la entrevista y dos horas para regresar a su casa pero mi mayor enseñanza es la humildad de una gloria musical el interés de que a su edad que él tiene a su edad por lo que él hace y el respeto o sea valorando todo detalle de todo lo que él decía a diferencia de esas entrevistas difíciles su primera respuesta a la primera pregunta duró 45 minutos la etapa de Colombia cuando era la etapa de Colombia también la etapa de su hijo Ramón Cuco Valoy tiene un tema que es el carnaval de Curramba de Curramba que es un temazo es un temazo de cómo surgió ese tema si tú te sabes las historias de cómo surgen los temas tienes una idea porque como que tú la pegas tanto la pegas tienes una historia tienes una idea pero cuando tú no tienes la idea clara tú lo dices según me cuentan según la leyenda urbana la leyenda urbana pero hay preguntas que tú dices él sabía que era buena la respuesta te pasa eso tú sabes a veces lo más difícil de 10 preguntas es el libreto por eso yo no tengo la capacidad de entrevistar a ciertas personas porque no sé lo que le voy a preguntar por ejemplo entrevistar a Cuco que yo viví su vida a través de Ramón me es fácil y por ejemplo la historia que él me hace cuando estaban en Ecuador de que apareció una pandilla yo me sé esa historia ahora yo le hago la pregunta para conseguir lo que al final él me dice que es el detalle de todo lo que pasó y no pasar por encima a preguntarle por su ex esposa por ejemplo o por si él mantiene a todos sus hijos o sea no hacer preguntas que quizás en otros lugares la pueden conseguir y quedarme con la historia en su versión real de lo que pasó Cuco Baloy Doño de una época Wilfrid Doño de una época Bonnie Cepeda Ramón Orlando ¿Cuántas veces tú has intentado entrevistar a Juan Luis Guerra? Yo no creo que Juan Luis Guerra sepa que yo existo ni siquiera el programa No, no creo eso Porque estuve los muchachos abriendo el podcast Muchos porteros dicen soy yo fui yo que quise venir porque entre los porteros se riega Fulano quiere ir Fulano quiere ir En el caso tú imagino porque allá ha estado Yanina Yanina estuvo allá estuvo Boba estuvo ¿Cómo se llama este? Moreno Ay Luis Mojica Luis Mojica Esa fue de las primeras entrevistas que yo hice en la sala de mi casa de noche Yo he visto a una gran vi a Roden Roden hizo un usted hicieron un ranking de trompetitas Sí, de trompetitas Pero inmenso Sí, sí él llevó su voz y se le quedaron gente que no leyó ¿Por qué tú dices que Juan Luis tú crees que Juan Luis no sepa de 10 preguntas? Es mi impresión Es mi impresión ¿Ha intentado llevarlo? Es difícil ¿Te has acercado a alguien? Sí, claro Claro, pero ese es un cerco que nadie pasa Mándale la de Boba la de Maridala la de Mariela O sea, mi experiencia es un cerco que no se puede cruzar O sea, sé que a través de Amarilis es el vínculo pero yo es como la Antártida O sea, nadie puede meterse para allá No llegan allá No llegan allá ¿Y cuántas veces has intentado entrevistar a Bienvenido Rodríguez? Más de 10 veces Tú sabes que si eso sucede tú vas a dar tres horas Bienvenido Cuatro Tengo un libreto de cuatro horas ¿Por qué para muchos es el villano y para otros fue un ángel? Yo lo veo como un ángel Yo lo veo como el padre del merengue Esta historia siempre la hago y es maravillosa 10 de la mañana Aló Fulano Te voy a mandar un casete de una canción Nos vemos a las 3 de la tarde en el estudio Ok Fulano de tal Comienza a hacer el arreglo 11 de la noche 12 de la noche 1 de la mañana Pista lista Aló Cantante Te voy a decir el nombre Cantante Ven al estudio a poner la voz Va el cantante y pone la voz a las 4 de la mañana 6 de la mañana la canción sonando en la emisora Bienvenido Rodríguez Ramón Orlando Rubi Pérez Volveré Entonces Cuando a mí me preguntan ¿Cuál es la crisis del merengue? Yo digo No existe quien decide lo que grabar Que lo hacía Bienvenido Rodríguez No sé en qué momento Bienvenido Rodríguez Juan y Nelson y los demás dijeron Hoy ya no se graba más merengue a partir de ahora Dijeron Ya el merengue no es negocio Ya todos nuestros medios de propio merenguero van a comenzar a hablar merengue Entonces ¿Qué pasa? Se perdió esa figura que decidía lo que se iba a grabar Fernando Villalona es uno de los artistas más queridos graba un tema nuevo ¿Verdad? Le hace video lo sale a promocionar La nueva generación no lo acepta no se pega no conecta pero tampoco sus seguidores ellos quieren seguir oyendo las amaquitas Entonces lo que faltó lo que pasa en el merengue es quienes deciden lo que se graba Yo creo que fue ese tema volveré que vi en una entrevista en 10 preguntas que creo que Rubí le dijo no, a mí me botaron de la orquesta Sí, sí Y él le dijo no, no, ven y graba Bienvenido, bienvenido responsable O sea el bienvenido es responsable del merengue que nosotros conocemos es el el arquitecto de que hoy día tengamos un Juan Luis Guerra que es un talento o sea Juan Luis Guerra para mí es de otro planeta o sea es de otro planeta ¿Cómo tú explicas que una persona haga canciones tan chulas y no solamente las canciones sino lo que él le escribe a los metales la gente lo tararea pararara parara todo la gente lo tararea o sea por eso es un para mí un entrar terrestre y es la figura que gracias a que Bienvenido Rodríguez en algún momento hizo una inversión en el talento adecuado en el momento adecuado y en el tiempo adecuado fue referencia Juan Luis cuando tú estabas en Berkeley porque ya ya estaba pegado si ya él ya estaba grabando ya estaba grabando bachata rosa en Enca cuando yo me iba ya dijeron este muchacho de aquí de la universidad ya se sabía claro ya era un orgullo Pablo Belcludo Pablo Belcludo Pablo Belcludo cuando yo llegué a Berkeley Nicolás estaba saliendo de Berkeley y de hecho yo y Albertico mi roommate trabajamos en la tesis de Nicolás Marlin o sea grabamos unas canciones en los estudios de Berkeley que él tenía que presentar como tesis para graduarse chocolate profesor en una universidad afuera creo que no sé si sí sí él ha hecho diferente trabajo siempre se menciona estas son las entrevistas que me gustan cuando me quedan cosas que decir y estamos cerca de la hora estas son estas son las conversaciones buenas por eso es que el meneo ay pero no he dicho una sola vez suscríbete comparte dale like activa la campanita don Juan Bosch dijo una vez que el gobierno no era músico eso es así es un error del profesor es un error porque todo todo instrumento todo instrumento es parte es parte de la música quizás lo quiso decir por un tema social ahí yo veo una discriminación de un instrumento no sé por qué razón el guirero es músico la guira es un instrumento de nuestro país un orgullo para quien la toca se lee se escribe tal igual que un violín o una trompeta y hoy día tenemos grandes músicos guireros profesionales que mantienen sus familias a través de ese instrumento yo vi un especial un día creo que fue en orquesta cubana o colombiana no recuerdo fue alguien que me lo puso un amigo que es muy menómano que me dijo mira como se desarregla un tema que alguien dijo pero yo no escucho tal instrumento si lo quitan y le quitaron instrumentos si tú le quitas un bajo a un arreglo tú no lo sientes el bajo cuando el tema está sonando pero tú le quitas el bajo y se siente si pasa eso con el merengue no sería merengue merengue todo aquello que tenga guira y tambora de hecho por ejemplo me encontré con la sorpresa de un tema que se llama el doctorado de Tony Dice ese tema no tiene tambora entonces hicieron varios varios temas después así mismo de la mano de Pina hijo pero el swing que tiene de congas y de guira al final tú no te das cuenta si no te lo dicen no tiene tambora no tiene tambora y aquí tú sabes todo el que está viendo le puso en pausa para buscar el doctorado para buscar el doctorado y decir ah de verdad no tiene tambora y vuelvo a entrevistar bienvenidos aquí al meneo ya vieron el tema de Tony Dice el doctorado que no tiene tambora Junior gracias hermano ok octava producción de alfareros lo próximo cuando sale de fecha no hay tema tiene que ser ahora en marzo en marzo sí estamos en marzo si esto lo ven abril o mayo está recién salido del horno la octava producción de alfareros Junior gracias gracias de corazón gente como tú que yo digo no lo voy a llamar y que lo llame y dice que si de una tú pensabas que yo te iba a decir que no no porque yo te veía yo tengo tiempo pero pum estaba en Puerto Rico hace poco sí estaba en Puerto Rico después tú ibas para Sudamérica sí para Ecuador yo te he hecho y digo no ahora no no dejame aquí porque está tarea si viene por unos dos días gracias hermano no gracias a ti para mí esto es un honor y una bendición compartir contigo mi admiración y mi cariño de verdad y lo que tú haces me hace reír ay gracias esa es la idea ¿para dónde va la música? eh literalmente hay que cuidarla porque por querernos hacer en lo viral estamos dañando los oídos de gente inocente yo despedí pero hay algún tema que tú ha dicho no yo no lo arreglo y alguien lo ha hecho y ha dado el palo eh no así no así yo tengo casos de temas que me iban a dar que fuera un palo porque se lo dieron a otra gente pero era por el tema ¿qué tú no arreglas? doble sentido ni cosa de violencia ni de muerte ni de ni de problema tiene la canción no puede ser tóxica ¿por convicción? porque no no me siento cómodo arreglo que tú has hecho y lo han desbaratado y se lo dan a otra gente pero te lo pagaron no me pasó porque yo eh arreglo lo que o sea yo produzco lo que arreglo si me pasó algo con una canción que yo hice que no estuvo en mis manos y fue con un tema que yo le hice a Sergio que se llama El Canalla que tiene un rap y yo como compositor me enteré en la radio tú arreglaste el break y escribí y lo escribí verdad que por eso o sea fue una sorpresa para mí o sea fue construido en otro laboratorio y yo no no me enteré ¿cómo te sentiste? mal porque o sea se le hubiese podido sacar más provecho a la idea del rap que no estaba que no estaba concebida pero si lo querían hacer había formas de sacarle más provecho que finalmente resultó ¿hay artistas que tú dices no, ese yo no lo entrevisto? sí muchísimo porque yo no tengo la capacidad de entrevistarlo no, merenguero me refiero a merenguero ¿por qué está de ahora? porque sabemos que tú se trataste de hablar con tal o cual artista para las 12 minutos porque tú no puedes hablarle de un arreglo porque no te sabrá decir merenguero creo que lo que me faltan no ha sido por mí sino porque ellos no han querido estamos en marzo estamos grabando esto a inicios de marzo ajá ¿qué entrevista hay en la sala de edición de 10 preguntas? Francisco Ulloa fuerte lo que viene con Francisco Ulloa tema de regalías ¿le deben? todo el dinero mentira si le deben de ese tema de los tres temas de los dos temas porque hay dos temas que son autoridades son dos ok si son dos el trabajo tres no se le ha dado un centavo de los dos que son hay uno que autoría de él full en los créditos y hay otro que 50-50 no se le ha dado un peso ¿te hubiese gustado interpretar a Luis Díaz? ¿qué te hubiese preguntado a Luis Díaz? no las canciones yo despedí pero señores entonces tú la tiras en diciembre este pedacito Luis Díaz no no las canciones las canciones la historia de baile en la calle la historia de Marola en la calle y asfalto no baile y asfalto se llamaba el tema las historias de canciones preguntarle su estructura armónica cómo él piensa las composiciones cómo surgían y ponerlo a cantar un medley ¿por qué la gente pone a convertir a los talentos? por ejemplo yo soy de una época en que tú eras de Bonnie o de Johnny eras de Johnny o de Wilfrido eras de Sergio o del Mayimbe eres de Watson o de Pavel ¿por qué pasa eso? yo creo que eso es de los productores de Las Águilas y del Lisey que al final estamos estamos compartiendo y y es un poquito de 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 tus gustos con los míos porque mi gusto en algún momento de la conversación te dice no porque el que me gusta a mí es el mejor que te gusta a ti entonces yo creo que vienen por ahí yo despedí hace rato pero hay hay una separación que yo se oye feo pero yo digo que era necesaria que fuera de Toño y Los Rosarios sí claro claro el vergo no aguantaba esos dos talentos una sola orquesta es posible pero esa separación yo creo que ha sido la única beneficiosa para un proyecto musical porque al final tenemos las mismas las mismas líneas musicales pero con estilos levemente diferentes porque el 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 estilo de Toño tiene la base Rosario pero tiene su color o sea tú sientes que es Toño sí sí claro se sabe se sabe y él tiene el don de que le impregna a sus músicos lo que él quiere y tiene un sello claro separación innecesaria la de ellos no no cuál separación esa fue era necesaria para mí tú estás de acuerdo conmigo ok una separación innecesaria tú dices pero cómo se separaron no en el no en el merengue pero por ejemplo Chichi Peralta y Andy Feli mi Chichi es mi hermano Andy lo reconoció hace poco Chichi es mi hermano Andy hace poco dijo que él era muy joven que él no no supo manejar el momento y ahí lo que hubo fueron heridas heridas de algún comentario algún qué sé yo no sé si sé lo artístico no sé pero eso fue algo que no debió no debió suceder nunca artísticamente verdad no debió suceder viene una segunda parte en diciembre con Junior Cabrera porque nos faltan cosas hablar nada más de música y de leyendas urbanas leyendas urbanas una serie de leyendas urbanas de leyendas urbanas de la música de que Flano llegó borracho nada más se levantó que de un tiro lo hizo por ejemplo se habla siempre que Celia Cruz grabó la OMI de un tiro llegando al estudio ese es el tema audífono de un tiro es difícil eso se da mucho yo creo que tiene que ver con el talento y la preparación de cada artista Alex Bueno tiene ese don o lo tuvo en sus años y un sinnúmero de gente que llegaba al estudio preparado para hacer una sola toma y dejarlo así ya sí gracias suscríbete dale like activa la campanita riega la voz sigue el canal de Junior Cabrera 10 preguntas para que veas lo que se llama calidad en el arte dominicano e internacional porque ya hizo giras en Nueva York Miami Puerto Rico la hermana República de Santiago acaba de llegar de allá de hacer varias cosas y uno aprende mucho si te gusta la música aprende si no te gusta te comenzará a gustar este es el meneo yo soy Aquiles Correa DiCaprio hasta la próxima bye bye chao m etc so son